Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mr. Eduardo y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 1006 de One Piece y Nakamas la verdad es que no he tenido casi spoilers, solo uno pequeñito y pues me dijeron por ahí que algo iba a ver triste pues ya lo veremos Nakamas, bueno tenemos primero la portada de la Shonen Jump donde vemos a los tres supernovas principales es decir a Luffy, Loh y Kit, no Zoro y la verdad es que pues está muy buena pues no hay mucho de especial solo pues que otra vez sale la portada y que eso siempre está bueno y vamos a utilizar pues la versión de Ryopone Glyph que son los primeros que la sacan normalmente y la verdad es que les queda muy bien entonces arranquemos Nakamas solo un detallito antes y fue que el último que quedamos fue que Sanji y Jack estaban yendo hacia los Bainas Rojas mientras que Black Might ya se preparaba para pelear con Tarnico, Robin y Brook eso es todo Nakamas, empecemos y bien tenemos un color spread la verdad bastante cool donde son los protagonistas los piratas bestia tenemos a Kaido en la parte trasera bastante grandote, obviamente no está en escala y tenemos en la mitad a King que por su ubicación también puedo pensar que este va a ser un personaje bastante importante y que no solo se va a quedar ahí en pelear contra Marco fuera de cámara tenemos a los Tobiropo incluyendo a X-Drake y la verdad es que es una imagen bastante cool, está muy buena y en Nakamas arrancamos de lleno con el capítulo, obviamente es importada ya que tuvimos el color spread y arrancamos con el nombre del capítulo 1006 que es el Caballero Giógoro de la Flor, interesante bien y vemos que estamos en el domo del cráneo, Life Floor y dice Bawang parece ser, han escapado mientras que vemos que está mirando por encima del salón principal y dice el general del ejército enemigo, Momonosuke, desde el almacén que estaba cerrado y vemos aquí que va avanzando Yamato y Shinobu, Yamato utiliza su masa, su canabo para derrotar a algunos piratas bestias y sigue Bawang, pudo huir, aunque no puedo verlo estoy segura que y seguimos con la siguiente página donde dice que Momonosuke se encuentra junto a Yamato Bo-chan que como sabemos Bo-chan es como jefe, como señorito y vemos que ahí va jadeando, se ve como agotada y vemos que aparece como una mira apuntando hacia Yamato específicamente donde debería estar Momonosuke y dice, está ahí, dice general del ejército de los samuráis de Wano Momonosuke es decir, lo tienen como el general, es decir, como el shogun, perfecto y ahí va agarrado él, escondido detrás de Yamato lo cual es bastante gracioso, como la imagen que vemos debajo de la ropa de Yamato y vemos que dice, Shinobu-san por acá, dice Yamato no habrá un mejor camino que ese, dice Shinobu y continuamos abajo donde dice, está con la kunoichi, por ahí y vemos que aparece dentro del castillo tercer piso y vemos una cara de Sanji bastante impresionante que dice según esa transmisión están tras Momo y Shinobu-chan pero quién es ese tal Yamato Bo-chan dice Sanji, creo que se va a ver una buena sorpresa entonces aquí vemos que ya ha derrotado a varios enemigos y dice, oye, ¿dónde está ese almacén cerrado? y vemos que el tipo medio le responde cerca de la entrada del domo del cráneo y dice, Kiremon y los demás están del otro lado y está ahí justo al frente y dice, ¿en qué parte me necesitarán más? dice, ¿voy por ahí o por acá? y está y vemos que dice, ya está, iré por aquí pero no nos muestran hacia dónde decide ir pareciera que va pues hacia la derecha pero no queda muy claro a quién va a ayudar realmente sabemos que Momonosuke pues a vista de él puede estar bastante desamparado y pues es más importante que los vainas rojas así que es probable que vaya tras él lo cual decepcionaría un poco ya después de que nos imaginamos una pelea contra Jack pero ya veremos y pasamos a estar fuera de Onigashiman en la entrada donde habíamos dejado precisamente a Perospero y a Carrot y vemos que la luna la luna se está nublando y vemos que está Perospero y dice esto ha sido solo un escarmiento guerreras de la luna llena perdieron porque la suerte y el clima no estuvieron de su lado y vemos que se ríe jajaja perorín y vemos a Carrot y a Wanda en el piso destruidas y es decepcionante realmente es muy decepcionante Nakamas no pudieron hacerle frente a Perospero y pues obviamente Perospero debe ser un personaje muy fuerte y creo que esto es en parte un indicio de que Carrot probablemente no sea una Nakama ya que pues su enfrentamiento primero que todo se dio tras bambalinas y segundo que todo pues se le dejó bastante relegada durante pues todo el enfrentamiento así que muy probablemente Carrot no sea Nakama creo que cada vez está más claro y bueno en la siguiente página vemos a Carrot tirada en el suelo como quejando y vemos los recuerdos de Pedro que dice adelante cara debes seguir luchando y vemos que Perospero la garra del rostro le dice vengar la muerte de Pedro subestimas a los piratas de Big Mom crees que vino a un picnic él nos invadió y vemos que ahí está Carrot como grrr gruñendo y vemos que la tira al suelo y dice si no quiere morir como sus otros Nakamas mejor vuelvan a sus bosques a comer pasto y acá como y bueno esta parte la verdad es que sí que es bastante humillante ya que Perospero ni siquiera considera asesinarla y para pensar yo en esto supongo que es porque realmente no fueron nada rivales para el Perorín y dice esto te convendría más Perorín mientras se burla y se va y vemos que va girando su bastón y dice ahora vine porque estoy en contra de la alianza con los piratas bestia hay que enseñar a los chiquillos su posición frente a los Yonko y mientras las va dejando ahí totalmente destruidas va entrando a Onigashima uff que decepción Carrot la verdad esperaba más y bueno Nakamas vemos que dentro del domo en el light floor vemos algunos samuráis la verdad bastante agotados que dice esto no es bueno la llama azul que nos había regresado a nuestra fuerza se está debilitando es decir ya el poder de Marcos está pasando y muy probablemente vuelva la infección lo cual es bastante negativo para nuestras fuerzas y dice resiste un poco más o regresarás a la forma de Onig de hielo ahí como que están quedando derrotados de nuevo y probablemente se vuelva un gran problema mientras dice si eso pasa no seremos capaces de controlarte y esta vez sí morirás mantente firme piensa claro oye y vemos que ahí está Chopper desesperado y también como que el congelamiento le ha tomado bastante el rostro y dice no olvides que Tanuki-san arriesgue a su vida por la nuestra recordemos que Tanuki es como el mapache este al que siempre hacen referencia los japoneses y vemos que por acá dice Apu-san se nos acaban nuestras fuerzas si no tenemos el antídoto será el fin aún no somos capaces de penetrar los muros porque soltó el virus Queen-san entre nosotros mientras que increíblemente igual ya lo habíamos visto en el capítulo pasado Apu sigue bastante firme de hecho se le ve bastante bien solo heridas menores y dice deja de lamentarte que a él no le interesamos y vemos un tremendo panel genial donde están X-Strake y Hyogoro pero en su forma Buda como este como lo veíamos en flashbacks que no se había entendido bien porque se había vuelto tan pequeño porque en realidad pues ya lo veíamos bastante viejo en los flashbacks y dice pero por qué salió con el enemigo ese X-Strake por qué lo hizo tan de repente no solo él también el legendario Oyabun Hyogoro de la flor están evitando que nos acerquemos a ese Tanuki es decir estos dos están protegiendo a Chopper y la verdad es que Hyogoro se ve bastante cool pero también parece que está afectado por el virus por lo que tiene como una mano en forma de garra y se le ve como la congelación encima y en la siguiente vemos que está el Oniwabanchi y dice pero qué le ocurrió hasta ese momento era solo un viejo pequeño ahora ha vuelto a ser el que Kaido una vez quiso añadir a sus filas wow qué cool y vemos que aquí está J-Strake y dice acaso estoy temblando de emoción y dicen los Yakuza Oyabun se encuentra bien dice sí estoy congelado pero confío en mi mentalidad y fortuna y lo vemos aquí en una imagen bastante impresionante el cuerpo muy desarrollado de Hyogoro que dice el quedar expuesto al virus me ha servido porque he recuperado mi fuerza y poder de antaño ha sido un intercambio que por un intercambio de fuerza por lo que me resta de vida pero lo usaré para mermar a los huestes enemigas a las huestes enemigas la verdad no sé que son huestes no voy a fingir que lo sé así que avancemos y dice oigan chicos jaja si Oyabun oh no perdón es jaja es como un jadeo y dice creo que ya estoy por alcanzar mi límite el antídoto de Tanuki-san no ha llegado a tiempo así que si empiezo a convertirme en un oni de hielo les pido que acaben conmigo antes que eso pase ya que de lo contrario empezaré sin miramientos a matar a todos en este lugar no puede ser si se convierte el Oyabun en un oni de hielo nadie podrá detenerlo y dice el Tadamun como cuento con ustedes mientras se le ve medio convertido y con una sonrisa de al fin encontré algo en que invertir estos últimos años o en este caso minutos de vida y vemos que dice este jefe del Mirawarigumi Mimawarigumi dice ahora es el momento de que el Mimawarigumi compruebe si de verdad es como dice la leyenda o no y vemos que estos tipos traidores de mierda se van a enfrentar a Hyogoro y él dice Hananoitorio es decir estilo de una espada de la flor y dicen tu estilo es obsoleto ahora verás anciano y vemos que pasa en una pose super cool diciendo Tobatsu Kohai y dice el ataque a Hyogoro se llama Halo de Furia y vemos que todos estos tipos salen cortados y volando mientras él deja un aura bastante tremenda y lo que me parece bastante cool ya que pues Hyogoro se le infló mucho en flashbacks así que pues wow me gusta mucho verlo en acción la verdad no me esperaba para nada que viéramos algo como esto y vemos que está alegre y como botando el aire frío y dice sabes Oden y como en sus pensamientos a veces me preguntaba qué habría pasado si hubiéramos unido fuerzas cuando desafía está caído entre los dos quizás y es como el remordimiento de no haberse unido y derrotar a ese enemigo que destruyó el país y dice pero ya no más estoy feliz por haber ayudado a Kinemon y los otros a ejecutar el ataque definitivo además fui capaz de hacerme de un discípulo muy interesante y vemos que recuerda a Luffy y dice seguramente Wano será limpiado de toda la escoria y dicen pero que aparece Queen al fin está viendo la situación y dice pero qué ocurre si no detengo a ese viejo va a vencer a todos él solo y termina rematando Geogoro está cercano el amanecer y vemos que wow que aquí empieza a cargar como un rayo desde la boca muy al estilo de los pacifistas así que me imagino que es como empieza a cargarse y dice maldito y vemos que Queen está apuntando directamente a Geogoro y dice cuidado Queen Sama va a disparar y dice hoing go y antes de que pueda soltarlo recibe ah no ok el geo parece ser ataque de marco y dice el ataque de marco se llama sello de fénix y pum le impacta en todo el cuello lo que hace como que el rayo explote en la boca y como que tose Queen y dice qué fue eso esa onda de choque me ha lastimado bastante molesto mientras que vemos a Marco de lejos dice estás luchando contra mí lo olvidas y vemos que está Queen así de frente bastante molesto y dice Marco y vemos que Marco dice si quieres lastimar a los samuráis tendrás que pasar sobre mi cadáver y la verdad es que muchos decían que es imposible que que Marco se enfrente a dos comandantes de caído pero lo está haciendo y la verdad es que se le ve bastante bien si se le ve como ya un poco herido un poco chamuscado pero fuera de eso se está manteniendo bastante bien Marco la verdad y vemos que ahí si suelta el rayo directo hacia donde Marco y dice maldición eres un bastardo terco vete al infierno y le dispare el rayo pero claramente Marco lo esquiva en su forma de fénix y ahí si vemos que quien al fin saca su espada y la pues se la pone detrás de la cabeza y hace un corte al ala de Marco y vemos que pues lo corta le corta todo el ala se ve como que hay una sorpresa pero vemos que salen como las plumas de Marco volando y vemos que al parecer Marco está como agachado a uno de los techos mientras hace como esta posición y vemos que como que las plumas van hacia él si es como que está haciendo algo con los dedos y si está haciendo como una especie de tornado y lo dirige hacia King y dice bluebird los caños que usa para el ataque de Marco dicen fuego azul de ganso y vemos que como que lo dispara hacia King y sale King volando y se estrella contra el edificio que está detrás Marco está totalmente OP nada que hacer Marco es un demonio de la pelea me alegra mucho verlo aquí porque Marineford como le pusieron las cosas de Kairoseki nunca pudimos verlo pelear en serio así que la verdad que esta parte está bastante genial ya quiero verla animada y pasamos a la siguiente página donde King se empieza a levantar y Marco se dirige hacia él con un rodillazo y lo clava más profundamente dentro del edificio y vemos que Queen se va acercando y suena como Jack King supongo que es como el sonido de la pistola que la está preparando y dice aún no cantes victoria y de pronto vemos como la garra del del Fénix que se diría hacia Queen y Queen se queda como a lo que inmediatamente sale Marco de entre el edificio y le mete tremenda patada a Queen que se llama Onclaw que el ataque de Marco se llama garra de grulla y vemos que sale volando y dice guau y vemos este tremendo panel de Marco parado en una pierna muy estilo de karate kit con pues justamente la patada la garra de la grulla y la verdad que está bastante cool y dice tal como pensé es complicado mantener a raya dos tipos que valen más de mil millones y se le ve como que ya está un poco cansado dice date prisa Tanuki refiriéndose obviamente a Chopper que vemos que está ahí bastante sorprendido o preocupado o quizás simplemente porque estamos viendo la cara de Oni pero vemos que Queen está herido en la cabeza y dice desgraciado y vemos que King también se levanta así muy al estilo momia y vemos que aquí viene apareciendo Perospero que dice como pero que ven mis ojos no es ese Marco parece que ya está muy cansado Perorín y parece que ahora si se le va a complicar bastante a Marco la cosa y vamos con la última página donde vemos pues el escenario y vemos que la gente empieza a gritar todo está volviendo a ser Oni de hielo todos están volviendo a ser Oni de hielo y dice todos corremos mucho peligro entonces ya empiezan los mordiscos otra vez es decir que ya Marco está prácticamente en su límite y vemos a Hyogoro sentado mientras dice hazlo ese es mi deseo agradezco al cielo por permitirme vivir así mis últimos momentos y mientras se acercan los los Yakuza él dice si me dejas vivir solo me convertiré en un peligro para todos y Hyogoro con ya una cara bastante transformada pero al parecer feliz de haber ayudado dice les dejo el resto gracias a ustedes el tipo llamado Hyogoro de la flor no se irá arrepentido de nada y mientras gruñe dice la leyenda del capítulo les confía todo y con eso termina el capítulo 1006 la próxima semana si hay capítulo lo cual es siempre tremenda noticia es genial volver al ritmo habitual y Nakama bueno que les puedo decir la verdad es que el capítulo me parece que ha estado muy bueno tuvimos unas buenas escenas de pelea todo el tema de Hyogoro también me gustó mucho yo este capítulo creo que le daría un 9 o un 8.5 la verdad es que ha estado bastante conciso muy bien armado y bueno Nakama para no alargarlo más muchas gracias por acompañarme a ver este video si les gustó denle un like si les gusta este tipo de videos pues coméntenlo porque pues así lo seguiré haciendo ya que no sé si les están gustando mucho me gustaría que lo dejaran en los comentarios y no siendo más Nakama gracias por compartir una semana más One Piece conmigo y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias!